...por el reclaso, parece que había una rueda de prensa antes y estaba previsto que durase más. No ha sido así. Así que, bueno, dentro de la rueda o del calendario que teníamos de actividades en este trimestre de dar a conocer públicamente cuáles son los planteamientos de la comunidad, que ya estaba en esta rueda de prensa y a ella están invitados algunos amigos de la comunidad de otros países y están invitados también autores de algunos de los libros que son bases de los trabajos de la comunidad. Podemos aprovechar para recordarles que la comunidad es una institución dedicada al desarrollo humano, que no es una institución política, ni religiosa, ni terapéutica, ni comercial, que tiene como objetivo básico demostrar de manera práctica y manejable lo útil que es la fe. Reconoce a la comunidad que cuando la hace falta, ya sea en ámbitos familiares, ya sea en ámbitos de amigos, ya sea en ámbitos de pareja o de trabajo, bueno, aquel ámbito no puede sostenerse y se viene abajo. Esto que se ve en los ámbitos cercanos se ve también a nivel social, para cualquier institución o estructura social que se ve afectada por la falta de fe, decíamos que no puede sostenerse. Entonces la comunidad, dentro de este momento histórico que está viviendo el hombre, en el que se reconoce como una crisis general, en el que se reconoce un proceso de deshumanización perciente, la comunidad surgía con una propuesta nueva que trataba de llevar adelante esas prácticas y lo hacía proponiendo como eslogan aquella frase de humanizar la tierra. Hemos unido aquí a estos amigos que han sido invitados a los actos que hemos realizado aquí en Madrid, allí en el pabellón de recortes de Real Madrid, se realizó un acto y cada uno de estos invitados hizo su exposición de cuáles serán los puntos de vista de la comunidad. Entonces, no sé, podemos aprovechar ya que han venido a, por un lado, presentarles y por otro que le puedan querer preguntar cualquier tema, ya sea respecto a los libros, ya sea respecto a los libros, ya sea respecto a puntos básicos de la comunidad. Tenemos aquí ya, por la parte de Canadá, a Daniel Zuckerberg, por Filipinas Shaghi Nuddin, por Islandia, por Italia, Estados Unidos, y por India, como autores de libros tenemos a Luis Alberto Amas, que es autor de Autoliberación, Silo, que es autor de Mirada Interna y del Paisaje Interno, un libro que sale esta misma semana, ya tenemos algún ejemplar que nos han traído directamente de la encuadreadora, recién salido, y José Caballero, que es autor de la fotografía. También Sabatóres Rueda, es autor del Informe Tócar, que está por salir en esta misma semana, esperemos que a lo mejor hoy nos llegue un ejemplar que Barcelona lo mandaron por avión. Peter Wood Johnson, es también autor de La Fractura de la Vida. Bueno, les dejo con ellos. No sé si pueden hacerle, tienen interés hacerle cualquier tipo de preguntas. Rafa, podríamos tener todas las preguntas a la vez, that we can have all the questions at the same time. Podríamos tener, hacer una recopilación de preguntas y luego que todas esas preguntas se contesten en conjunto. I have a question. No entiendo. No entiendo. Okay. Okay. Son dos cables, en general. Okay. We have a meet. Do you want English or Spanish? Anyway, anyway, anyway. We'll translate it the other one. If it isn't a religious organisation, and if it isn't a political organisation, what can you consider a comunidad? A philosophical organisation? Entonces, el señor preguntó, si la comunidad no es una organización religiosa, política, ¿qué más? Es una organización filosófica. Y tampoco filosófica, entonces, ¿qué es? Perfecto. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Y la respuesta? Bueno, vamos a tener todas las preguntas de toda la periodista primero y vamos a responderlo después de todas las preguntas. Si prefere, si prefere. Si prefere, si prefere. Si prefere, si prefere. Si prefere, no, se lo uno o uno. Perfecto. If they would like to, one by one. Bien. Bueno, la comunidad es una filosofía práctica que permite a todos que asume responsabilidad en la vida. La comunidad es una organización social, cultural, social, que permite que cada cual asume responsabilidad en la vida. Pero dijo, práctico, es una filosofía práctica, no es lo mismo que ha dicho alguien. ¡Ay, amor! ¡Y si mora de amor! Bueno, aside from that, as you mentioned before, aparte de eso, como él mencionó antes, es una institución social y cultural dedicada al progreso humano. Nosotros estamos aquí en order to defuse this message, simple message of the community. Estamos aquí para difundir este mensaje simple de la comunidad. Which can be summarized in the brief slogan, which is very familiar to all of us now. Humanized. ¿Qué puede ser simplizado en ese slogan? Simple que nosotros, que ustedes, deben estar conociendo ya. ¿Qué la desea? Humanizar la tierra. ¿Cómo es? Humanizar la tierra. ¿Cuál es el objetivo del acto público de ayer? ¿Cuál es el objetivo del acto público de ayer? ¿Cuál es la amplitud? ¿Solo en Madrid? ¿Cuál es la amplitud? ¿Amplitud? ¿Qué es el scope? ¿Es solo en Madrid? Porque yo vengo de Santander y allí también están haciendo actividades. Por otra parte, quisiera conocer, en esta presentación del nuevo libro, ¿cuál es la relación que existe con los anteriores libros? ¿Cuál es su relación con los libros anteriormente? ¿Cuál es la relación con los anteriores libros? ¿Cuál es el objetivo del acto público de ayer? El objetivo del acto público de ayer es que nosotros estamos empezando a difundir nuestro mensaje. Y queremos que este mensaje llegue a todos los hermanos, y queremos que este mensaje llegue a todos los seres humanos en este planeta. Nosotros no estamos tratando de convencer a nadie de nuestro mensaje. Pero queremos que todos puedan estar bien informados para que puedan elegir libremente si la comunidad les es útil o no. Y el mensaje que tenemos es muy simple. Todo está en crisis en todos los campos. Todo ha fracasado o están por fracasar. La comunidad ofrece una salida de esta crisis. Que no es teórica. Que no va a pasar en cien años. Pero es a través de una experiencia precisa. En la cual el individuo y su medio inmediato, su familia, sus compañeros, sus compañeros, sus vecinos, sus amigos, da una dirección nueva a su vida. Una dirección en la cual la vida es el valor máximo. En la cual dar es más importante que recibir. En la cual el futuro se considera tan importante como el presente. El crisis de hoy se ha sucedido porque la dirección es contra la vida. Que donde los valores máximos es, por ejemplo, considerar el ser humano como un objeto. O son ideologías. Pero no la vida en sí. La comunidad ofrece una experiencia precisa. Y esta experiencia se efectúa para contestar en los actos públicos y en cuantos lugares que podemos. Se efectúa para contestar en los actos públicos y en cuantos lugares que podemos. Puedo agregar a eso. Y wherever we are invited for the act, we go there. So, in case you are coming from somewhere, we'll be having an act there. Cuando estamos invitados por un acto, entonces nosotros vamos allá. Estamos en 42 países. Estamos en 42 países. No, no. No. No, no. If they are invited us, of course, we will go there also to diffuse the message. Y se nos invita, nosotros vamos. vamos a discutir el mensaje después había una pregunta sería el autor este libro sobre paisajitas bueno, es un intento más por expresar un punto de vista sobre la vida y las relaciones entre las personas y pienso que no va a pasar una cosa muy distinta a la que pasó con el anterior de la mirada interna en el sentido de que a alguna gente le va a gustar y a otra no desde el punto de vista formal literario no sé si podría decirse tal vez que está escrito en algo así como cosas poéticas pero no puedo definir más sus características desde ese punto de vista porque no tengo conocimiento sobre los sentidos literarios y todas estas cosas que a lo mejor a mí más segundito que yo puede decir porque y ahí están tomando más por lo que he visto lo que he escuchado hasta ahora me parece un movimiento místico un movimiento filosófico un movimiento en contra de lo que existe en la sociedad hoy estoy totalmente despistado con respecto a la señalidad que existe en la comunidad quiero saber exactamente qué es lo que persigue la comunidad a dónde va qué trata de conseguir etcétera porque en realidad estoy hasta ahora en el aire con respecto a lo que quiere decir in the air what the community is going to say bien respecto de las preguntas sobre los libros no puedo dar más definiciones que eso eso respecto a los libros yo no sé cómo se puede decir que es una organización mística yo no sé qué debe decir una organización mística la comunidad es un grupo de gente o grupos de gente en todos los paracistas del mundo que están unidos básicamente por interés común o una actitud común una manera de enfrentar la vida en común entonces hay mucha gente por todas partes del mundo que sienten que podría hacer una contribución positiva hacia la dirección de la vida que es alrededor ellos quieren actuar de tal forma que que pueden humanizar su vida sus actividades y todo en su ámbito o su medio inmediato si esa actividad es mística no sé en cuanto a lo que nosotros hacemos probablemente somebody else would like to answer la comunidad está preocupada la comunidad está preocupada la comunidad está preocupada de dar dirección en esta cuestión de la dirección de la vida nosotros vamos a repetir lo que dice la comunidad o las premisas de la comunidad uno hay una crisis global y personal porque todo ha fracasado o está en camino de fracasar estamos hablando del fracaso de la dirección de la vida la dirección que ha tomado la vida va hacia el nihilismo y la destrucción eso se manifiesta en el mundo en un país en una sociedad en una familia en un individuo entonces si queremos tener una solución a este problema tenemos que considerar ese individuo y ese ámbito su medio inmediato la comunidad ofrece una salida de eso se trata de dar una dirección es como si nosotros estuviéramos en un cohete la cohete está no está en un curso equivocado está en un curso equivocado y va hacia el sol va hacia el sol entonces hay muchas cosas que hay que hacer dentro de ese cohete pero pero tomando el problema o sea, en cuanto al problema de la dirección todos estos pequeños problemas todos estos pequeños problemas esos problemas de la sociedad son secundarios al problema primario la comunidad ofrece una solución a esta cuestión primaria no una teoría no una teoría pero una práctica pero una práctica una práctica una práctica, una experiencia fundamental que permite al individuo y su ámbito cambiar la dirección de su vida una dirección que lleva hacia el sentido y plenitud hacia la paz, fuerza y alegría eso es lo que ofrece la comunidad nosotros lo ofrecemos pero no estamos tratando de vencer a nadie sobre esto la gente que escucha ese mensaje tiene que decidir ellos tienen que ejercitar su libertad de elegir el camino que es útil para su vida tal vez habrán otros porque para que podemos después volvemos a su pregunta no quiero eludir hay otros que quieren preguntar tal vez podemos tener dos o tres personas a la vez y respondemos así porque el tiempo no es el norte que tenemos el tema creo oye bueno, yo quería preguntar porque le estoy diciendo que hay que cambiar los sentidos que este lugar no es la dirección ahí se está sí, hay que tomar una dirección distinta una dirección o dar un sentido a la vida y estáis diciendo pues que hay que conseguirlo mediante paz, alegría y fuerza y lo que lo estáis diciendo de alguna manera y bueno, estáis otro punto muy importante dentro de lo que estáis planteando es humanitar la tierra es muy rápido ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? quiero decir que hay como tres puntos fundamentales que estáis exponiendo si uno que es humanitar la tierra y otro que es mediante la fuerza la alegría y la paz y que todos llevan a conseguir como un camino distinto de la vida y todo esto llevará a una dirección diferente en la vida sí, pero lo que no estáis planteando ni hoy ni el otro día que yo estuve ayer en la convención que hiciste y lo que no estás diciendo ahora es ¿cómo se hace esto? y cómo lo haces engloba como muchísimas facetas y entiendo entiendo como que hay formas de percibir y formas de sentir eso que vosotros estáis comunicando como muy distintas muy distintas a las palabras sin embargo estamos en un medio que utilizamos las palabras y todavía no habéis comentado nunca cómo hacéis esto o sea, mediante técnicas ¿cómo hacéis esto? ¿fue esto con técnicas? jugando al parche ¿jueando al parche? 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 o yo qué sé practicando el yoga o practicando el yoga ¿jueando al parche? buena pregunta no, ese no funciona es autofuelo ese es inalambre úsale es que se ha roto se ha estropeado el otro usa ese rojo Bueno, yo pienso que ustedes presentan un problema caótico aquí de nihilismo, donde el mundo se va a acabar por lo que no hay recursos suficientes desde el punto de vista humanitario. Y ustedes dicen que el mundo se va a parar porque no hay un riesgo de recursos. Estamos al borde de un caos, que la comunidad ofrece el único resultado posible. Yo creo que ustedes son una minoría absoluta comparado a los demás del mundo. Que quizás estén muy contentos en la forma que viven hoy por hoy, ¿no? Y quizás estén muy contentos en la forma que vivimos. Por eso, yo les pregunto, cuando ustedes han considerado el punto de vista de otros, que no son ustedes mismos. Que pueden ser totalmente felices en un medio actual. Que no creen que hay un problema de confrontación atómica o bélica o general. ¿Pienes que hay un problema de confrontación atómica o general caos? ¿Pienes que hay un problema de confrontación? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Ustedes han considerado otro punto de vista de la otra gente que pueden estar considerando que son felices de la manera que están? Creo que quizás estén ganando menos de lo que pueden ganar por el problema de la inflación, pero que quizás años en el futuro, años en vista, pueden ganar más de lo que están ganando ahora? Sí, nosotros hemos considerado el punto de vista de otra gente. Me parece muy claro that we're putting forth a proposal, a proposal that corresponds to what we see. Y nosotros proponemos una cosa que corresponda a como nosotros mismos. Esto mi amigo lo planeció muy bien. Y para volver a su pregunta... Nosotros damos todo lo que podemos para realizar esa humanización de nuestras actividades. Entonces, hay ciertas técnicas de experiencias que utilizamos. Lo más importante llamamos la conversión de la dirección. Y hay ciertas técnicas secundarias que ayudan a amplificar la nueva fuerza que has descubierto en ti, gracias a esta conversión. Hay varias preguntas todavía por responder. ¿Quieres responder? ¿Quieres responder? ¿Quieres responder o quieres responder? Sí, quiero responder. Pero me confuso con la expansión de Italia y América. Hace conclusión. ¿En qué la transidión? Bueno, me gustaría responder a una parte de su pregunta. Lo que se refería al punto si nosotros estamos viendo lo que pasa en el mundo, esta historia de la vulnerabilidad atómica, posible, todo eso. Bueno, nosotros decimos exactamente que hay una crisis global, y hay una crisis personal. Eso es un punto. Y nosotros decimos que la crisis global se puede ver, por ejemplo, en esa cosa que usted ha citado. Y nosotros decimos, hay una crisis general y una crisis personal porque la dirección de la vida del individuo y de los grandes sistemas también es equivocada. Está yendo hacia la destrucción, hacia el nevilismo. Es una dirección equivocada, es todo. No puede ser una pregunta tan difícil. No puede ser una pregunta tan difícil. ¿Por qué es tan difícil entender eso? ¿Por qué es tan difícil entender eso? Just a second. You drive a car. Usted maneja una auto. No es muy difícil entender eso. No es muy difícil ver. 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 work for the service of life instead of trying to figure out a way to instead of trying to figure out ways to destroy it that is a mental sickness now we on the other hand it cannot be so difficult to understand that if a person gives a new direction to their life they can give a direction to wherever they live where they work in their political party in their religion we do not ask anybody to leave their religion but rather that they give a new direction to it where people work together this is not very difficult to do the rest is experience so we say to people okay you want to change things do you want to change your life if you don't want to change your life we can't do anything if you want to change your life you can through an experience that is of your own free choice i hope i can understand is it very difficult to understand we're not a religion we're not a political party we're not any of these things we're new for you yes hello uh if we we're going to answer this question yes well vamos a ver nadie duda de que estamos llenos de problemas de calamidades de preocupaciones de preocupaciones lo mismo a nivel individual que colectivo Hay muchas gentes que están interesadas en resolver estos problemas, tanto a nivel individual como colectivo. No lo podemos remediar, pero vivimos integrados en una sociedad. Vivimos integrados en una sociedad en la que nadie puede actuar por libre. No sé si se me comprende esta expresión. Actuar por libre quiere decir actuar no integrado en esa sociedad. Es decir, que lo que no se puede es madera de hierro. Es decir, querer estar integrado y no estar integrado. Este es el problema. Conste que digo todo esto de una forma amorosa, de una manera comprensiva, incluso para ver la forma de anticiparme o de anticiparnos a problemas. Conste que digo esto de una forma amorosa, repito, de una manera comprensiva, con deseo constructivo, por supuesto, y no de crítica. Por consiguiente, repito, como estamos integrados en una sociedad, no podemos actuar por libre. Yo sé que es muy difícil definir lo que se es por lo que no se es. Definir lo que se es por lo que no se es. Pero resulta que en esta sociedad tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos. No cabe decir no somos religiosos, no somos una enseñanza, no somos unos terapeutas, no somos... Es que si empezamos a decir no somos eso, no somos nada. Y no somos nadie. Entonces vamos a procurar ser alguien. Y dejar de no ser nadie. Porque entonces resulta que vamos a formar una comunidad que es de nada y de nadie. Es decir, vamos a llevar la cosa al límite. Y al límite no se puede llevar. No, pero esto es más serio de lo que parece. Porque en esa sociedad que está integrada, hay médicos, hay sociólogos, hay psicólogos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay multitud de gente que trata de resolver los problemas, las preocupaciones y las calamidades que tiene el ser humano a nivel individual y a nivel de conjunto. Si seguimos así, de esta forma que decimos, nos vamos a tener que apuntar en algún sitio. O estamos dando una enseñanza. Entonces, será una institución cultural que enseña al que quiere. Voluntariamente. Libremente. Pero enseña. Y entonces, no se actúa por libre. Va a venir el Estado, la Administración, el Fisco, y le va a decir, cuidado, usted está enseñando. Hay que pagar. Porque no se puede ejercer esta función bonitamente y porque... Esto es serio, más serio de lo que parece. Y no solamente va a venir la Administración, sino que van a venir todos los profesionales que trabajan en alguno de estos aspectos que tratan de resolver de alguna manera problemas de tipo individual o colectivo. Por consiguiente, va a tener en contra todo. Es decir, la Administración, por un lado, los profesionales y todo el país. No, un momento. Pero es que, en cierta forma y bien definido, lo que se hace, si no nos apuntamos a algún sitio, es una competencia ilegal. Vamos a entender. Y esto hay que decirlo alto. Cuidado con las competencias ilegales. Competencias ilegales. Competir, hacer una competición a unos profesionales que están en el ejercicio de su profesión que pagan su contribución que pagan su contribución que pagan su contribución y que, por consiguiente, no están dispuestos a que alguien venga enfrente de esto a hacer una competencia ilegal. O sea, en una palabra. Que esto hay a la fuerza no, no, no me chafe usted lo que estoy diciendo porque no, ¿eh? Yo también sé hacer el... Yo también sé hacer el... Vamos a ponernos serios. Sí, vamos a ponernos serios. Por eso, porque no somos serios o entonces no... no jugamos, ¿eh? Perdón, yo quería añadir algo a esta pregunta. Es decir, esta pregunta está un poco relacionada con lo que este señor pedía de definirse. Es decir, tenemos que definirnos. No se trata de decir yo no hago esto, no hago lo otro o no hago lo demás allá. ¿Qué es lo que hacemos? Enseñar. Hacemos una terapia. ¿Resolvemos problemas de tipo consultorio? ¿Damos unos consejos u una orientación? Todos estos puestos, estas actividades están ocupadas y están definidas en nuestra organización. Perfecto. Podemos responder a esa pregunta bastante fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, yo quería leer nada más una cosa y era... Es que a mí me parece que esto es una rueda de prensa en cualquier caso y creo que deberíamos ser los periodistas los protagonistas de ello. En todo caso, que mi amigo Agustín, puesto que creo que es un robot amistad, que sería bueno que añadieras a eso que eres psicólogo. Sí, sí. No, y soy periodista y soy escritor y tengo 14 libros escritos, todos los que ustedes quieran. Yo no tengo por qué ocultar nada. Pero la pregunta es muy buena. Y hay acá lo que... Ahora, no estamos contra ningún que está tratando de hacer algo bueno. En cualquier campo, en cualquier campo, puede ser. Todo el automóvil está haciendo algo con cualquier otro. Ok? Pero si tomas la ciencia, la ciencia hace algo bueno, pero incluso hace una bomba atomica. Toma la ciencia. La ciencia hace cosas buenas, pero también produce la bomba. Hay políticos que también miran el bien de su propio país, pero también, en el gobierno, van a intentar defundar esa bomba. Hay políticos que hacen cosas buenas. Pero yo, que tratan de... o tratan de... Hay un manufacturer que manufactures a pushbutton. El pushbutton es usado para ir a la izquierda. Hay un manufacturer que produce la botana de interruptor y se puede usar para el ascensor. No, why don't you let her interpret it? I think she does a better job. You think she does a better job? Sometimes we do. We do a better job. We do a better job. Ok? This pushbutton is used by another man to diffuse that part. Isn't it? Y para otro problema se usa para... So we are interested in those people and we are trying to humanize them, not to utilize this... No, no. Just a second. Let me tell you. Nosotros no estamos... Nosotros queremos también humanizar a esta actividad. To humanize those elements, to humanize every activity that is taking place in this one. To humanize it, to see that they have something within them for man. Humanize a ellos también porque ellos tienen algo para el hombre, para dar al hombre y para dar la vida. A life may not exist if one man of that nature uses everything that's being invented by man himself. Y a la vida no puede existir si alguien va a usar toda la tecnología para explotar la bomba. Esto quería decir. And then we are happy if we can change one, one of those, and his surround. And his what? Surround? Yeah. Estamos felices si puedan este un hombre y su medio de inmediato puede cambiar. That is enough of us. Eso es suficiente. We don't, we need not go to the masses or to the whole population of the world to rule this, but it is our duty to see that we diffuse this message. Nosotros no vamos a toda la masas y toda la sociedad necesariamente, pero nosotros vamos a tratar de difundir nuestro mensaje. So what I think is right many may think it is right. Mucha gente puede pensar que es correcto. They can come with us and we can work. Pueden trabajar con nosotros y podemos trabajar con nosotros. And then we can humanize la tierra. It's just a beginning. Eso solamente comienza. Eso solamente comienza. ¿Puedo responder la pregunta del señor? Bueno, yo tengo que agradecerle todo lo que ha dicho y además estoy de acuerdo, pero no tiene nada que ver con lo que yo he preguntado. He thinks that what you've said he's in agreement with all you've said but it has nothing to do with what his question is. Yes, that. Well, we have a position on everything. Nosotros tenemos una posición que todo Pero primero algunos pueden no estar muy informados sobre la comunidad en sí misma. Deberíamos clarificar entonces lo mejor que podemos Ok, first of all Primero It is an international organization Es una institución Es organización internacional However Sin embargo It is legalized in its country Es legalizado en cada país So it is It takes the form Entonces toman la forma The form that is you know proper to the laws of that country Propio a las leyes de ese país The community in Madrid La comunidad aquí en Madrid Is legally different from the community en Manila Es legalmente diferente de la comunidad en Manila In the community en Colombo y en Colombo ¿Por qué? Simple Simplemente La diferencia entre los países Pero en las experiencias fundamentales y las actividades Everything Everything is All these communities have the same Todas esas comunidades tienen las mismas Actividades The community is open to everybody La comunidad se abre a todos And the community encourages all its members Y estimula a todos sus miembros And some of its members are the politicians Y algunas de sus miembros son políticos Communists Comunistas Derechistas Psicologists Psicologos Lesbians Lesbianas Homosexuales All the people in the world are in the community Therefore the community acts in giving the direction to things Actúa en dar dirección a las cosas No a las cosas particulares No sobre qué vestido tiene que ponerte Pero en la dirección Y ese individual Ese miembro de la comunidad will also defuse the benefits that he has attained También defundirá los beneficios que él ha recibido de la comunidad En la religión que pertenece En su partido En su familia En su oficina En el ámbito donde él está Entonces la comunidad es muy activa Y quiere ser muy activa en esas cosas diarias No estamos en para o en contra cualquier institución que está alrededor de nosotros Que es una una cosa muy valiente hacer eso Porque si hacemos eso entonces los esquerdistas están en contra Y también las derechas Por ejemplo Es valiente Es un fuerte compromiso de lo que hacemos Yo quisiera de todas formas que se respondiese algo Es que esto sigue sin responder nada Es decir esto implica un mínimo de definición Esto implica un mínimo de definición ¿Cómo es que son intrusos? Alparo de la situación que no se ha respondido mi pregunta No responde muy bien No responde No responde No responde a muchas preguntas Tengo muchos de preguntas que me podría hacer La impresión de que todo lo que es enfocada por un mismo punto Y tengo curiosidad por ejemplo En saber en qué se diferencia este grupo de como de muchos grupos que hay ¿Cómo se diferencian de todos los grupos que existen? que es muy fácil nombrar muchos, ¿no? Y que tratan precisamente de lo mismo. Que tratáis de nuevo vosotros. Y es una cosa que no estáis diciendo. Y otra cosa que me gustaría es que no eres como... De la organización interna. De la organización interna. En el sentido de que todo este tipo de organizaciones... Que tratan de lo mismo. Que tienen una estructura. Have a structure. What kind of structure do you have? As far as the people that could be in the community. And how they could be distributed. And how are the hierarchical things and social things. y era por favor que un poco en honor a que podamos tener claridad en la exposición a ver si por favor podéis ir respondiendo las preguntas una por una para que no tengamos confusión vamos a responder las preguntas una por una, así que no tengamos confusión aquí por favor, añadiendo a la pregunta de él añadiendo a la pregunta de él ¿Quién es el jerarca de la realidad? ¿Quién es el jerarca de la realidad? si había un área atrás si había un área atrás Juan, ok, ok, ok sí, sí, sí sí, sí, sí primero, yo… yo no quería responder si te deseas conoces me gustaría por favor si puede ser que me explicaras primero que tipo de técnicas porque decís que no soy terapeuta que no soy ningún tipo de religión mística ni nada entonces habéis dicho antes de que hay un tipo de técnicas para desarrollar o potenciar la humanidad entonces me gustaría que empezaras un poco por ahí no, no, en primer término será bueno ir al punto que tal vez esté como tácito detrás de las preguntas que impiden que nos pongamos de acuerdo por eso me gustaría especialmente respecto a la idea del Señor respecto de los hierarcas que seguramente para otros estará dirigida si usted quiere decir que en esta organización hay una jerarquía y hay un punto vértice que todos siguen automáticamente como puede pasar en otras organizaciones del sistema me parece que ese no es el caso acá no parece ser el caso si usted tal vez insinuó a que en mi caso se trata de un hierarquía debiera tener más bien en cuenta el punto de vista de nuestros amigos que a mí particularmente me tratan con mucha diferencia como fundador de este movimiento y con mucha amistad y con buena relación pero tal vez la palabra jerarca a mí personalmente sea un poco excesiva desde luego que existe una organización y en términos muy elementales podríamos decir que hay una cantidad de gente cismatizante adentro que va participa de las reuniones y ve si le gustan o no básicamente en esas reuniones se trabaja con un cassette de experiencias guiadas que están al alcance de todo el mundo donde la gente escucha esas especies de pequeños cuentos en los que siempre se sugiere que revisen su propia vida que tal fue el pasado que tal la situación actual que tal se le presenta el futuro me dice un poco que no es una cosa tan grave y si hay algo que no le convence trate de cambiar su dirección bien con esas técnicas de trabajo medio elementales bueno con esas técnicas se operan en esas reuniones de la comunidad a donde van los alimento a donde va también gente que es activa es decir gente que participa con más entusiasmo con más ganas en este trabajo y donde finalmente participa gente que tiene una cierta calidad de instructor de ese grupo así que muy elementalmente hablando de organización podríamos hablar de instructores miembros activos y miembros adherentes y miembros adherentes y esa es una forma bastante primaria de organizarse que puede estar bien o no pero es simple en lo que ha sean trabajo en las comunidades tal cual la conocemos y según puede consultar cualquiera de ustedes que vaya a las reuniones en 60 locales que tiene la comunidad en Madrid de manera que pase en una web llega al local y ahí se encuentra con gente como uno que bueno va a ver de qué se trata que a lo mejor no es ni adherente pero también hay adherentes que concurren más frecuentemente y después hay gente activa y hay instructores de la comunidad que son los que explican esas experiencias guiadas y los que ponen al alcance de todo el mundo esos cassettes y los que instruyen buenamente y de acuerdo a su comprensión con los pocos materiales que nosotros tenemos para hacerle nuestras ideas yo no puedo preguntar que no solamente era el planteamiento jerárquico sino de alguna manera por ejemplo si existe un planteamiento de comunidad urbana rural ¿cuántos sois? no sé una serie de cosas pero que sean convenientes que asistiramos claro lo que pasa es que ayer hubo un acto y entonces a lo mejor nuestros amigos han creído que no yo estoy en el acto y creo que no se dijo muy claramente ya se mencionó que bueno que estos grupos estas comunidades pequeñas se ponen básicamente ciudades no hay organización rural aproximadamente se contará con unos 50 mil adiventes en el mundo y tal vez con unos 5 mil instructores y bueno y no sé si cuántos centros habrá abierto cuántos locales de estos tal vez 500 eso es aproximadamente en cuanto a organización ¿no? y respecto de la pregunta es muy interesante que hizo el señor tal vez se haya producido ahí una diferencia con nuestros amigos porque ellos interpretaron que bueno que usted lo hacía sin ánimo de crítica y amorosamente como lo dijo y después claro subió un poco el tono y ahí hay una compuesta las intenciones claro bueno también con esto de las traducciones hay mucha mala interpretación respecto de las dos exigencias con otros campos una de las intenciones de la comunidad la comunidad como explicó nuestro amigo está legalizada y se atiene a los requisitos que la ley exige de acuerdo a ello y cuando la comunidad presenta sus materiales para ser legalizada ahí se pide la definición de objetivos el tipo de bibliografía que se usa y todo aquello todo eso se presenta en los países para que lo legalice en los países de acuerdo a la legislación vigente así lo hacen es el caso de la comunidad que está legalizada y está organizada como asociación social y cultural destinada al desarrollo humano la palabra desarrollo es sumamente ambigua pero también puede pasarnos eso con cualquier palabra de todas maneras de todas maneras respecto a las definiciones que hay que hacer y que usted muy buenamente pide la comunidad tiene definiciones precisas respecto a su posición que no tiene ningún derecho un vocero cualquiera de la comunidad no tiene ningún derecho a expedirse él con sus opiniones personales respecto de todo lo que piensan en los otros es decir que si alguno de estos señores milita en algún partido o en alguna religión que lo haga y en la comunidad no se le va a decir nada pero claro semejante forma de encarar las cosas es muy sospechosa para alguien que tiene el mundo tal vez un poquito organizado donde quiere definiciones precisas acerca de todas las actividades la comunidad se define como que las posturas políticas y las posturas religiosas son posturas que cada persona debe asumir la comunidad estimula que la gente asuma esas posturas pero la comunidad como institución no puede ni debe expedirse sobre esos puntos particulares y cuando se legaliza la comunidad en algún punto explica precisamente esto que estamos diciendo ahora la comunidad como institución no debe expedirse respecto a las posturas políticas y religiosas y sin embargo enfatiza en que sus miembros participen activamente en los bandos particulares esos que estén incluidos de manera que la comunidad no desalienta a la participación de sus miembros de ningún modo todo lo contrario enfatiza continuamente a la participación pero la comunidad no da ninguna dirección respecto de en qué línea se deba participar entonces es claro que resulta que la comunidad no se define respecto a la política no se define respecto a la religión claro que no lo hace como institución pero empuja anima y estimula a sus miembros a que participen y se incluyan en el cuerpo social y lleven también buenamente las ideas de la comunidad a sus respectivos partidos a sus respectivas religiones a los bandos en los cuales militen esta no es una idea muy compleja podrá decirse que esto es una ingenuidad y todo aquello bueno pero pero en todo caso en todo caso no es una cosa compleja de comprender respecto de la confrontación que pudiera haber con con gente que ejercitan sus profesiones en la práctica no se ha dado esa incompatibilidad porque hay numerosas personas que son psiquiatras psicólogos y que tienen muchas actividades y que también son negros unidas y no se les presenta en realidad en la práctica de ese problema no sé si le doy como válido la respuesta y me parece todo lo que interesaba saber es el camino que se sigue para los fines porque no sabemos estoy como válido a la respuesta hay que quede un silo así que muchas gracias ¿cómo lo pregunta? aquí el programa que siguen ustedes logran los fines sí nosotros en estas pequeñas reuniones en estos grupos en estas comunidades que se forman en torno a un local ponemos a disposición del público cierto libro por otra parte está en librerías también pero básicamente colocamos en esas reuniones unos cassettes con unas experiencias que la gente hace a una gente le resulta buena muy constructiva y le sirve para cambiar la dirección que han llevado en su vida hasta ese momento a otra gente no le satisface y no vuelve quiero decir con esto quiero decir que los elementos con que contamos no son para nada complicados o sofisticados sino que son elementos que pueden comprar en nuestros libros y en estos pequeños cassettes yo creo que están muy bien grabados en que están rodadas esas técnicas ahora en cuanto a su calidad o a su vuelo sí yo sé que puede haber mucha discusión sobre eso pero efectivamente esos son los trabajos que se hacen en las reuniones de la comunidad y esa propuesta que hay en los libros y esos trabajos que se hacen en esas reuniones son las que luego se difunden entonces se hacen encuentros públicos se hacen reuniones abiertas como la que se hizo ayer y se trata de explicar lo poco que sabemos sobre el mundo y sobre las cosas tratando de hacer un mínimo aporte también a todo este problema que hoy hay en el mundo de manera que la comunidad no tiene grandes pretensiones la comunidad simplemente pone los pocos elementos que tiene al alcance de la gente y con esos pocos elementos parece que para algunos es artefactual pero no tiene las pretensiones que pudiera tener un sistema por ejemplo o una gran filosofía o algo de eso así es que es muy limitado los materiales están a la mano la gente hace experiencias y difunde esas experiencias a lo que resulte un poco utópico pensar que con esas experiencias puedan cambiar las cosas y yo comprendo pero el planteo que se ha hecho en la comunidad desde el comienzo es este hay 4.200 millones de habitantes en el mundo hay mucho sufrimiento en el mundo hay hambre hay nervios hay situaciones catastróficas diariamente yo también soy una persona como cualquier otra de este mundo que sufre la situación de su medio inmediato pues muy bien lo que sucede en otros puntos del mundo es lamentable y es grave yo podría asumir una postura declarativa sentarme con unos amigos y decir qué barbaridad lo que sucede en tal lugar hay que comprometerse con lo que sucede en tal lugar eso estaría bien pero tal vez mis posibilidades no lleguen tal dejo como para modificar esas cosas en orden al realismo verdaderamente lo que sucede cerca mío es bastante más importante para mí que lo que sucede tal vez se pueda acusar a la comunidad de que es un poco corta en su sentido tal vez pero verdaderamente lo que sucede hoy en Medio Oriente que es una cosa muy desafortunada para mí es muy difícil arreglarlo en cambio yo sé que en mi familia y con mis compañeros y demás hay gente que está sufriendo situaciones muy difíciles y yo nuevamente con los pocos elementos que tengo trato de hacer un aporte por si le sirve entonces desde luego que son los políticos son las religiones son los sabios los científicos son todo ese plantel enorme de gente positiva que hay en el mundo que trabaja horas y horas durante el día por solucionar las cosas son esas gentes las que tienen que hacer su aporte porque tienen más conocimiento más capacidad y sobre todo porque tienen más alcance en sus posibilidades pero ¿qué podría hacer uno para solucionar el problema en Medio Oriente? podría a lo mejor declamativamente decirle a sus amigos qué barbaridad lo que sucede allá está bien pero no es suficiente no dejar la conciencia aliviada la comunidad propone hacer un aporte mínimo al medio inmediato que le rodea a uno allí donde pueda modificar alguna dirección en sentido positivo entonces es muy humilde también en su planteo y muy próxima puede suceder que algún miembro que algún miembro de la comunidad tenga más alcance en sus posibilidades que ese miembro de la comunidad sea un presidente de un país o sea alguien en las Naciones Unidas o su alcance llegue más lejos entonces él sí debe preocuparse de modificar las cosas en su alcance más lejano pero si sus posibilidades reales se limitan a su pareja a sus compañeros de probar a sus vecinos es ahí donde sin olvidar el mundo general es ahí donde tiene que hacer su aporte la comunidad ha salvado más de una vida humana la comunidad ha salvado a más de una persona de suicidio y ha salvado a más de una familia de su destrucción y ha permitido a mucha gente joven reencontrarse con la vida si la comunidad hubiera salvado una sola vida humana eso solo justificaría su existencia está bien la comunidad es una cosa enorme es como nos dijeron recién una minoría de minoría como son siempre las cosas que comienzan jamás las cosas comenzaron con mayoría de manera que esta pequeña minoría de minorías hace su humilde planteo trata de hacer su difusión del modo que mejor pueda y cuenta ya con la gran alegría de haber salvado más de una vida humana creo que eso solo justifica su existencia y creo que son muchas las vidas que se han salvado y es mucha la alegría que se ha llevado al espíritu y al corazón de la gente y mucha alegría que ha sido brought into hearts of people a la gente y a la gente que se ha llevado a la gente en un lugar que se ha llevado en un lugar Además, la comunidad vende la felicidad. ¿Qué podría decir? Bueno, pues yo no sé quién ha escrito esa nota, ¿no? Es que tampoco aparece quién lo ha escrito. Bueno, entonces yo sé que los señores periodistas que son profesionales serios. No tomarían en cuenta ese tipo de notas, ¿no? Como mínimo hay que responsabilizarse por una estriba. Además, si la función es informada, la opinión pública. Bueno, pues, informar, ¿no? ¿Y qué se va a hacer ese consejo de dirigencia? No hay duda que ahora hemos probado todos hay una crisis. Últimamente en nuestro país se están llegando cantidad de grupos. Algunos se han demostrado que no beneficiosos. Yo creo que, de alguna manera, lo que algunos se están planteando es un poco de sospecha. En el momento actual pues, ¿cómo no sabe un bien qué hacer? Entonces yo quisiera que ¿Qué o cómo se puede profundizar para ver que la comunidad no es un grupo así? Claro. O si no es. Y si se puede profundizar un poco más sobre lo que se ha estado hablando de ¿Cómo es eso de conversión de la dirección? ¿Qué es lo que nos dice que ahora sí se va a arreglar ese problema? Quiere entender mejor el planteamiento. Bueno, esa sospecha me parece que está justificada está justificada por numerosísimos los grupos que justamente porque existe esa situación de crisis en el concierto lo desencomómitos. La existencia misma de esos grupos está delatando la situación de crisis. Pero no volvemos a confundir este planteo que hace la comunidad con una cosa tremendita o apocalíptica. La comunidad no dice que esto va a terminar en una gran explosión y que esto va a desastre. No, lo contrario. La comunidad dice que determinadas direcciones por donde va la gente que sí terminan en catástrofe. ¿Qué es lo que pasa? Pero la comunidad no dice que el mundo se va a acabar y que esto no tiene salida. Todo lo contrario. La comunidad tiene una fuerte fe en la vida y en la posibilidad del hombre. Es bueno apuntar que hay una crisis y hacerla bien consciente y bien evidente. Pero no ayuda a nadie desalentar a la gente con esto de que acá se acaba todo. Acá hay crisis y del modo en que la gente pueda pues que ponga su hombro teniendo fe en la vida y en que el futuro la comunidad cuando apunta que hay una crisis general no está diciendo que esta crisis va a terminar en decadencia o en catástrofe. El ser humano ha sufrido numerosas crisis en su historia y ya se dio que sí. La visión que la comunidad tiene es muy optimista respecto del hombre y de su futuro. pero bueno no vamos a ser tan ingenuos como para tapar esta crisis que no lo conocen. También es bueno ponerla de relieve y nosotros y en lo nuestro y en las pequeñas posibilidades que tenemos. Pongamos de relieve nuestra crisis personal. ¿Está usted conforme con la dirección que tiene en su vida? Puede que sí, puede que no. ¿Verdaderamente quiere usted seguir en esa dirección? ¿O quiere usted provocar un cambio de rumbo? ¿No hay un momento en su vida en que usted se dijo a sí misma que lástima haber hecho eso? Si en ese momento hubiera hecho otra cosa mi vida hubiera cambiado. A eso se refiere el cambio de dirección. Tal vez usted pueda hacer otra cosa para que cambie su vida. Algo opuesto a lo que arruinaron a lo que arruinó sus años posteriores. Eso es lo que todavía usted en este momento está arrepentido. que lástima haber cambiado de rumbo que me equivoqué. Esto que estamos diciendo en el estado original son cosas que todo el mundo sabe y si todo el mundo sabe ¿por qué no practicar juntos sobre esto? Dejarle un punto de vista sobre esto. quiere permitir a la gente corregir sus grupos en tanto. Nuestras técnicas son diferentes a las de otros grupos básicamente porque no tienen la pretensión que tienen los otros grupos. Nuestras técnicas no son ninguna maravilla. No desarrollan poderes extraordinarios. No permiten a la gente levitar. No le dan a la gente la felicidad con una varita mágica. Nuestras experiencias tienen tan poco valor que jamás se venden. No se hacen cursos falsos sobre nuestras experiencias. No se financian nuestras actividades con la credibilidad pública. Los locales nuestros se levantan con el esfuerzo que solidariamente hace la gente del lugar con sus mínimos recursos. Nuestra enorme campaña de difusión para hacer un acto público ayer. Ese gasto enorme pudo hacerse luego de ir juntando moneditas durante muchos clientes porque allí no se pudo poner ni un solo aviso en los diarios porque no había dinero. Ni se pudo comprar un espacio en TV ni un espacio en radio. Y son nuestros amigos los que estuvieron pegando los afiches en todas partes. Y son nuestros amigos los que estuvieron cogiendo la banderita. Y son nuestros amigos los mismos que con el mismo entusiasmo levantan esos locales. y funden nuestras ideas. Sí, hay una gran diferencia entre nosotros y otras organizaciones. Enorme diferencia de procedimientos, de concepción y de valor humano. Y nosotros comprendemos muy bien que existan sospechas y están justificadas. pero con qué gusto invitamos a la gente a que concurra a nuestros locales. Con qué gusto a que se relacione mano a mano con los nuestros y vea y compruebe de qué material humano se trata. Y eso quisiéramos para que la gente justificara o no las sospechas que tienen. para que la gente pudiera justificar o no su suspición que deberían hacerlo. Ese es nuestro punto. Ese es nuestro punto. Yo no quisiera ser demasiado pretencioso dar por terminada esta reunión pero verdaderamente tener una cena en la que nos han invitado y vamos a quedar tan mal con ellos como hemos quedado con ustedes. Porque ya acá llegamos mal. Esa es una cuestión, ¿no? Así que si ustedes nos perdonen nos estamos muy agradecidos. Y verdaderamente siento mucho que no no hayamos podido coincidir en la importante que no hayamos preguntas que no hayas tenías. Gracias. 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 Gracias.